Hay una profesión, no sé si decir profesión, pero hay un trabajo que últimamente, te digo, es de los más buscados. Vos ponés en Twitter o en Instagram, hola, ¿qué tal? Mirá, soy cocinero, busco laburo. Y te dicen, bueno, mandame tu CV, vemos cómo nos comunicamos. Vos agarrás y ponés, hola, soy programador e instantáneamente te llueven. Pago en dólares, venite en otra, va a acabar. Por suerte nosotros trajimos a uno de los mejores que tenemos en este momento. Javier Esmaldona nos está visitando, fuerte el aplauso para él. ¿Cómo onda Javier? ¿Qué onda? Gracias por visitarnos. A ustedes. Bueno, vos fuiste una de las personas en principio que en Twitter más se manifestó, no sé si en contra de Cositorto o Generación Zen... Zoe. Zoe, pero sí en lo que tiene que ver con las estafas piramidales, ponsis, telares de la abundancia. En principio, vamos a hacer estafa para principiantes. ¿Qué es una estafa piramidal? La jubilación. La jubilación es una estafa piramidal. No, mentira. La jubilación es un esquema piramidal. Ok. Los jubilados cobran, no en función de lo que aportaron, cobran en función, pero la plata que cobra el jubilador no es lo que él aportó, es lo que están aportando los trabajadores. Los trabajadores. Por eso, para sostenerse, que sabemos lo que cuesta, tiene que haber más trabajadores, mucho más trabajadores que jubilados. Que aporten, claro. Ahora, si a alguien mañana le dicen, jubilate, que te vas a volver millonario, no es muy creíble. No es muy claro, eso es, no suena muy creíble. A mí me plantean un esquema piramidal, y me dicen, en el cual lo que yo voy a ganar viene de lo que ponen los de abajo, y me dicen que con eso voy a hacer una gran diferencia, incluso me puedo volver millonario, claramente es una estafa piramidal. Ok. Es una esquema piramidal que no se sostiene, que crece, crece, crece. Ojo, que funciona en los primeros niveles, entonces me muestran gente, yo hice tanto, salen testimonios de gente con collares de oro, con autos caros, que dicen, yo gané plata, es cierto, famosos, a veces. Pero llegué un momento que, de bien que estaba, porque veníamos cobrando todos, todos los meses, voy al oficina, la puerta está cerrada, no hay más nadie, hay un cartelito con un número de WhatsApp, y el gurú que desfilaba por todos los medios como un tipo exitoso, mostrando cómo hacían millonarios, está en Punta Cana haciendo zoom desde un hotel pidiendo plata. Claro. Ese es el caso de Cosi Torto y Generación Zoe. Exactamente. Un ponzi, un esquema ponzi, ¿es necesariamente una estafa piramidal? No, son cosas muy parecidas, esto es más técnico, digamos, para que lo expliquen mejor los economistas, pero el esquema ponzi es un sistema de inversión en donde, otra vez, tiene algo de piramidal porque las ganancias que yo voy a obtener dependen de los que vengan atrás. O sea, yo pongo plata, si me ofrece una ganancia mensual, un porcentaje mensual extraordinario, 7,5% en dólares, ofrecía Generación Zoe, Cosi Torto, Cosi Torto le decimos en cariño. Otros están ofreciendo hoy en Argentina 20% en dólares por mes. A ver, espera, Cosi Torto u otra? Otros. O sea, Cosi Torto cae o está buscada, pero ¿cuántas otras estafas piramidales activas hay en Argentina? Si buscamos rápidamente en las redes sociales, encontramos 20, por lo menos. 20. ¿Activas? ¿Activas? Algunas que ya están en un estado pre-Cosi Tortiano. Es que todas van a tener un momento pre-Cosi Tortiano. Y todas van a explotar, y este es el problema, todas van a explotar más o menos al mismo tiempo, porque esto fue una movida que empezó hace ya meses, si no años en algunos casos, que tuvo una... se movieron muy bien publicitariamente, metieron publicidad por todos lados, se presentaron, este tipo de Cosi Torto se presentaba en canales de televisión como analista político, como gurú de las criptomonedas, y de criptomonedas no sabe nada, y le daban cabida, le daban lugar. Y a la vez, mientras esto pasaba, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, la Procuraduría Antilavado, el Banco Central, la AFIP, que son toda la gente que tiene que estar atenta a que estas cosas no pasen, miraban para otro lado. Con este caso y con otros. Con este caso ahora empezaron a actuar, pero empezaron a actuar después de qué? De que empezó a tomar Estado Público por un grupo de tuiteros que empezamos, yo en mi caso particular y de muchos, tomándolo como una broma, riéndonos del tipo, sin saber, sin darnos cuenta, que esto había afectado a miles y miles de personas y el daño que está ocasionando. Caemos en la cuenta después, porque nos parecía ridículo. Claro, ahora, a ver, Javier, vamos a esto. La parte de la explicación económica de la inversión y todo lo demás que viene con el dogma, ¿no? Ahí recién veíamos algunas imágenes similares a lo que uno podría ver en un programa evangélico, en un programa de televisión evangélico, en donde nada, digo, y dije evangélico, digo... José Torto es pastor evangélico, pero para no caer en cómo es pastor evangélico, es estafador, decir, no, mirá, cuando se reza en la iglesia, en la misa, nos tomamos de las manos y rezamos, es una elevación, pasa en los templos judíos cuando se reza en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, en Shabbat, pasa lo mismo con los musulmanes, digo, una cuestión es la contención que te puede dar la fe, en donde vos te juntas con él al lado. Ahora, cuando yo te digo, ok, estamos espirituales, dame mil dólares que te lo devuelvo en un año, wow, 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 me guardo la cadenita, me guardo el Maguen David y digo, ¿qué me estás diciendo? Te voy a traer una imagen que todo el mundo recuerda, ¿sabés qué es esto? Warren Sánchez. Warren Sánchez. Warren Sánchez de la Lutia. Vean, busquen, recuerden, reflejen, ríen hace un rato, busquen a Warren Sánchez y YouTube, y es esto, es esto mismo. No todos los evangelistas son estafadores, no toda la gente que opera con criptomonedas son estafadores, aunque esté lleno de gente que lo es, y no todos los docentes son estafadores. ¿Por qué este tipo qué hacía? ¿Cuál era el verso? Es más, te lo voy a vender ahora. Dale. Dame lo que puedas, 500 dólares de entrada, si podés mil, si podés dos mil quinientos, si podés cinco mil, y yo durante tres años te voy a educar, te voy a enseñar las cosas que este sistema no quiere que sepas. Ok. Y después de esos tres años te los voy a devolver. Mirá qué bueno que soy. O sea, que te va a terminar saliendo gratis. Claro. Pero además, cada mes te voy a pagar un 7,5% en dólares, de ese dinero que vos me lo vas a dar en dólares también, como ganancia. ¿Por qué? Por estudiar. Ahora, cierre por todos lados. No necesito ninguna autorización de la Comisión Nacional de Valores, porque yo no estoy captando fondos para inversión. Ahora, ¿el truco cuál es? ¿Qué te voy a enseñar? Te voy a enseñar por qué me tenés que dar plata a mí, cómo hacer que otros hagan lo mismo que vos, y un módulo práctico que consiste en salir y hacerlo. Y además, en esa enseñanza, en ese lavado de cerebros, ¿por qué es eso? No es otra cosa. Esto es una secta. Además, te voy a proponer otras inversiones, donde te voy a meter inversiones con criptomonedas, que esas sí pagan un 20% por mes. Te voy a aumentar tus ganancias si vos me traes más gente, que además te estoy enseñando a hacerlo. Todo un combo cerrado. Y además te muestro, mirá, tenemos Zoe Autos, vendemos autos, Zoe Burger, vendemos hamburguesas, ¿te querés afeitar? Tenemos también una peluquería, una universidad, ¿mascota? ¿Te hace falta un perro? Zoe Pets. ¿Sos vegano? Tenemos comida para vegana también, Zoe Natural. Tenemos una universidad, tenemos, 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 tenemos. En este momento, anoche se le era primicia, la Inspección General de Justicia se despertó y va a intervenir todas estas supuestas empresas para ver qué hay adentro, son pocas carones vacíos. Claro, pero es que ahí es como que yo te digo, tenés, Javier, tenés delante de vos, delante tuyo, un vaso, una copa con agua y la persona que está adentro dice, no, 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 no es agua. Entonces hay un momento donde no tenés con quién hablar siquiera. Digo, ambiente, lo conozco porque tengo un caso muy cercano, donde decís, por favor, es vidrio, ves que esto es el ruido del vaso y adentro hay agua. No entendés nada. Dado el tiempo de exposición suficiente a esta gente y además el detalle que realmente es macabro. Si uno ve las cosas que, los flyers, las cosas que circulan en las redes sociales, los posteos, las propuestas que aparecen en un PDF un poquito más detalladas, es grotesco, está pésimamente escrito con errores de ortografía, de puntuación, de gramática, de todo. Y yo, de eso nos reíamos. Porque si esto es burdo, esto nadie puede caer en esto. Y a mí me lo dijeron primero una persona que sabe mucho de finanzas y después me lo dijeron otra persona más que no lo conocía. Me dijeron lo mismo, es a propósito. ¿Por qué? Porque el que se dé cuenta, cualquiera que se dé cuenta que eso es así de burdo, ni por casualidad le da plata. Es un filtro que está puesto para aprovecharse de la gente que aún, a pesar de todas esas banderas rojas, entra. Entonces, ¿sabés que el que entra es Carles de Cañón? Claro. Y ahí lo captás y le llenás la cabeza, porque esto también, evangelismo, pero el evangelismo trucho, ese que no tiene nada que ver con ninguna religión, antivacunas, conspiracionistas, todo ese discurso que escuchamos de que el mundo te quiere pobre y hay gente que conspira para que vos sufras y yo te voy a decir, yo tengo la aposta. Claro. ¿Sí? El Club 2 con 50. Claro, si es de Gensburg. Bueno, es imposible ver estos videos y si uno tiene unos añitos no acordarse de esas cosas. Ahora, la Comisión Nacional de Valores, ¿por qué interviene si es algo como tangencial? Es que alguien, en realidad lo que está haciendo el tipo es captar fondos públicos para invertir. Disfrazado de esto que te decía. Pero una vez que estás adentro también te ofrece invertir en trading con criptomonedas. Tiene su propia criptomoneda que el tipo decía que iba a valer, ahora en mayo, un gramo de oro cada criptomoneda. El gramo de oro vale 55 dólares, más o menos. La criptomoneda hoy cotiza menos de un centavo de dólar. Bueno, entonces alguien hace una denuncia en la Comisión Nacional de Valores y la empiezan a investigar y le hacen varios apercibimientos. Lo advierten, dice, deje de captar fondos de inversión porque usted no tiene autorización para eso. El tipo, ni cinco. Siguen, siguen. Le instruyen un sumario en enero, de ahí pasa la Procelac, de ahí termina en una causa federal que también se está investigando. Y lo que revienta ahora, esto explota porque una jueza y una fiscal de la ciudad de Villa María, Córdoba, recibe la denuncia de tres damnificados, policías, calcula que el 40% de los policías de Villa María entró en la estafa. ¿40% de los policías? Porque esto es así, te enganchan a vos. Sí, 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 obvio, vamos, nos metemos, nos metemos, nos metemos. Vos no sabés que estás estafando a alguien, vos creés que es bueno, te convencen y vos salís y convences a tus amigos, a tus parientes, a la abuela, a todos y termina toda la familia destruida además después. Sí, claro. Entonces, esto explota por eso y explota ahora. Y la defensa del primer abogado de Cositorto decía ¿dónde están los estafados? ¿dónde están las víctimas? Y en ese momento los estafados, los que se daban cuenta que no estaban cobrando, no querían decir nada porque justamente ¿de qué te convencen? ¿Cuál es la forma de salir de esto? Conseguir más gente. Claro, y aparte la forma de convencimiento es te van a decir que esto es una estafa y no lo es porque entonces en la discusión vos decís Javier ¿me estás estafando? ¡No! Porque y te van a decir o sea también lo que ocurre con esto es que te preparan psicológicamente también para responder lo que el mundo conspirativo te va a tirar en contra. Y eso es importante porque acá lo que está investigando la justicia hoy al menos la de Villa María la CLB y demás es la parte económica y acá hay una estafa más grande que es una estafa intelectual que es una estafa emocional y que ocasiona que mucha gente además de haber sido despojada de su dinero crea que además los que denunciaron esto que forman parte del el tipo habla en términos de luz y tinieblas del mal y demás la gente que puso en evidencia esto son los que le destruyeron una comunidad hermosa y una revolución que ellos estaban llevando adelante en el mundo de la mano del señor Cositorto esa gente cómo puede actuar ya ha habido escenas de violencia en Villa María aquí en la sucursal que tiene en la calle Crisólogo Larralde al 1809 así que es la única oficina que más o menos sigue con un cartelito con un whatsapp está cerrada ya Cositorto desde la clandestinidad le decimos el subcomandante Cositorto ahora ya dijo dio la orden de cerrar todas las oficinas hasta el 7 de marzo que va a lanzar SOE 2.0 ¿y qué es SOE? ah nadie sabe pero va a ser lo mismo otro bueno ahora salió hace dos días pidiendo 100 dólares pidiendo 100 dólares no diciendo mándame 100 dólares él no dice porque también está esta cuestión ¿no? él no dice nada pero yo te pongo un cartel acá que dice con tu contribución de 100 dólares podemos seguir el tipo hasta hace 15 días tenía minas de oro tenía sede en 20 y pico de países 40 y pico de empresas distintas y ahora está pasando la gorra por 100 dólares claro para pagar y encima según él para pagarle a los que no están cobrando que no están cobrando porque se acabó la base no entra más gente que ponga plata claro el tipo siempre dice esto no es una pirámide pero reconoce esto perdimos la confianza de la gente no entró más nadie y con lo que hay no se sostiene eso se llama pirámide pirámide ¿qué pasa con los otros 19 esquemas ponzi o telares de la abundancia o o estafas piramidales que están dando vuelta o inversores genios del trading que te van a duplicar la plata haciendo inversiones en criptomonedas esto es así todos escuchamos todos sabemos que hay gente que hizo mucha plata con criptomonedas no sé si mucha gente pero bueno todos conocemos alguno que compró bitcoins cuando estaban en mil dólares o incluso cuando el bitcoin costaba 10 dólares claro bien ahora todos conocemos gente que ganó la lotería sabemos al menos que hay mucha gente que ganó la lotería ¿qué número va a salir mañana? ¿vos sabés? no tenemos el choro el hacerse millonario con criptomonedas es algo que pasó en la historia y no va a volver a pasar salvo que explote una criptomoneda de la que hay miles y a cual le pongo la plata no quiero decir que no sea un buen refugio para una economía inflacionaria como la que tenemos decir bueno pongo plata en esta criptomoneda y espero o si soy por ahí muy canchero me la paso el día jugando con el celular comprando y vendiendo a ver si hay una diferencia pero no te vas a ser millonario exactamente ahora acá hay tipos como un señor que se llama Baciani Ademar Baciani en Catamarca que se pasaba por las calles de San Fernando del Valle de Catamarca búsquenlo en Youtube pero cuando con una hace 15 días hace 15 días con una Ferrari pista que en la Argentina cuesta 1.200.000 dólares están los videos en Instagram del tipo alardeando con su Ferrari hoy ese tipo está encerrado en su casa con una fuerte custodia policial en la puerta porque esto es así si le robas a uno te busca la policía si le robas a muchos te custodia la policía el gobernador de la provincia pidiendo ayuda al banco central y todo el sistema financiero de la provincia de Catamarca y las cadenas de pago a punto de colapsar ¿por qué? porque el tipo ofrecía un 20% mensual y no te pedía la guita por 3 años como cositorto mes a mes entonces vos tenías 40.000 pesos dámelo que te devuelvo 48 el mes que viene tenés 10 millones venga para acá entonces la gente le digo no solamente sus ahorros estudiantes estudiantes en Córdoba en varias provincias sino que además mucha gente salió corriendo al banco o a la financiera a sacar un crédito al no sé 4% mensual ese tipo me paga el 20% gana el 16% toma traiga y encima como decimos recién funciona un mes dos meses tres meses cuatro meses si entras al principio funciona y la Ferrari dando vuelta no sé cómo ha sido para andar con la Ferrari por las calles porque realmente es un auto si agarrás una puneta se te rompe un huevo y de golpe el tipo está dentro de su casa lleno de policía y la plata desapareció porque esa es otra cosa esta plata no se recupera más olvídate ya era difícil a ver esta cuestión ponemos cositorto propongamos Nacho Boano yo soy cositorto esa plata me la llevé yo me la llevo yo la plata de todos me la llevo yo es un misterio a ver mucha de esa plata la ha gastado si uno revisa y está todos los videos porque vieron que hoy lo que está digitalizado no se borra más el tipo se paseó por todos los canales de televisión sacó notas y publi notas por todos los medios gráficos y eso cuesta mucha plata entonces parte de la plata el tipo la puso en todo este armado de negocios de Zoe Barger y Zoe Cozo también gastó plata y no está solo también en toda una estructura y hay gente que ganó plata otra vez hay gente que realmente dice no a mí me fue bien porque es parte de la inversión en la estafa los días primero que entran son el anzuelo para los demás el resto de la plata no se sabe y a mí me parece no va a aparecer nunca la plata en la mayoría de las estafas grandes nunca apareció la guita y acá con las criptomonedas es una forma espectacular de hacerla desaparecer de acá y magia por último y cortito la criptomoneda necesariamente es una estafa no las criptomonedas necesariamente no son estafas hay criptomonedas USDT por ejemplo una criptomoneda que vale un dólar y es un muy buen refugio digamos por ejemplo para el que no puede comprar dólares pero nadie y se puede incluso como te decía se puede ganar pero no es un estafa la criptomoneda no es un estafa como se puede ganar si uno sabe mucho comprendo vendiendo acciones pero hoy nadie se va a hacer millonario con eso Javier muchísimas gracias por visitarnos a vos vamos a un corte y enseguida volvemos con más de unos toques